La transformación personal de Margarita Zurdía invita a descubrir el arte guatemalteco. Margarita Rita, rica dinamita, es la exposición que el Museo Reina Sofía dedica a una de las artistas centroamericanas más influyentes de la mitad del siglo XX. Pinturas, esculturas, libros, poemas y arte no objetual ilustran la metamorfosis creativa experimentada por la creadora desde los años 60 hasta finales de los 90. Una transformación que se percibe incluso en su propio nombre, tal y como afirma la comisaria de la muestra, Rosina Cazali. Ella, de alguna manera, define a través de sus cambios de nombre que se dan en un periodo de más o menos 40 años. Yo creo que, de alguna manera, está integrado también a sus procesos de creación. Es una manera no solo de reinventarse y más que eso es una idea de reconocerse a sí misma como persona autónoma, como mujer autónoma. La primera monográfica en Europa de Margarita Zurdia arranca en los años 60 con su incursión pictórica en el geometrismo, inspirado en las formas y los colores de los textiles indígenas. El óvalo, presente en series como Hasta 104, es uno de los símbolos abstractos recurrentes en sus primeras producciones con las que obtuvo una mención honorífica en la décima Bienal de Sao Paulo. El recorrido continúa con homenaje a Guatemala, una serie de 50 tallas en madera encargada a artesanos religiosos entre 1971 y 1974 que evocan los altares de los pueblos del altiplano guatemalteco. Cráneos, frutas de barro o pieles de animales componen estos complejos montajes que nos acercan a la diversidad identitaria, cultural y religiosa del país. Así lo constata el director del Museo, Manuel Borja Villel. No se recrea nunca en algo que ha descubierto, sino que continuamente va buscando nuevas etapas, nuevos caminos, siempre movidos por esta pulsión que es a la vez feminista y ecologista, aunque ella en su momento no supiese que era así. Tras asentarse en un París epicentro de una revolución de ideas, la danza y el body art despiertan el interés de Azurdia. Todo ello queda plasmado en libros como Reencontres, donde 25 lienzos dibujan sus inquietudes creativas y existenciales o en Recuerdos de Antigua, una serie de dibujos autobiográficos por la persistencia de su pasado. A su regreso a Guatemala en 1982, Azurdia forma el Laboratorio de Creatividad, colectivo experimental que dio inicio a las performances en el país centroamericano. Ya en su última etapa, las obras Altares I y II exponen un nuevo interés hacia las danzas sagradas donde la devoción a las deidades femeninas están presentes y celebran el renacer del artista como un ser de luz.